Ganar un concurso de emprendedores fue el campo que hizo florecer el negocio de Alfredo Jaime Villalonga y dos amigos más. En el 2007 idearon atraer turismo extranjero para que conocieran profundamente la vida de los grupos indígenas y rurales del país. Lo lograron, pues anualmente más de 200 personas, principalmente españoles, efectúan los viajes temáticos. Es turismo extranjero, que no solamente, nosotros lo describimos que no venga a tomar la foto, o sea que no venga a quedarse solamente con la foto, sino que se involucre y viva México. En gran medida, su éxito se debió a que ganaron una de las categorías de la convocatoria competencias, innovación y emprendimiento TIC Américas, que cada año convoca la Organización de Estados Americanos a través de su instituto Young American Business Trust y el Instituto Estatal de la Juventud. Bueno, nosotros nos dieron en una primera instancia 2 mil dólares, aparte de todos los viáticos para poder participar en Taiwán, y ya ganando en Taiwán fueron 3 mil dólares, que ya con eso puedes empezar una empresa. Este miércoles lanzaron la nueva convocatoria, los interesados tienen hasta el mes de mayo para inscribirse. La convocatoria está abierta en línea, desde ahora se pueden inscribir, es un proceso que son tres, cuatro meses aproximadamente, en donde van desarrollando paso a paso su proyecto de negocio. En tiempos de crisis económica, lo que necesita el país son ideas para iniciar nuevas empresas. Personas como Alfredo, aprovechan las oportunidades que resultan de lo que aparenta ser un simple concurso. David Torres, Fuerza Informativa Azteca.